Hola Capricornio, continuamos con nuestros nacidos de Capricornio para esta semana. Vamos a ver cuál es el mensaje de mis carticas para Capricornio. Asimismo también, mis amores de Capricornio, déjame recordarte que mis tiradas son completamente generalizadas. Que puede que resuenen contigo, asimismo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo y si no, no pasa nada, déjalo ir, deja que las cosas fluyan, retoma lo que más resuene contigo, lo que más te convenga de esta lectura. Sagitario de antemano también, quiero agradecerte, quiero darte gracias por el apoyo que han tenido mis videos, gracias por interactuar en mi página, Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por esos corazoncitos y gracias por esos lindos mensajes que ustedes siempre dejan aquí en estos videos. Así que amores de Sagitario, vamos a ver cómo inicia la energía para ustedes esta semana. Vamos a ver qué es lo que viene, cuáles son los cambios que trae esta semana de agosto. Bueno, ya estamos finalizando agosto. Amores, recuerden que estas tiradas no tienen fechas de vencimiento, ¿no? Y vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros para ti en esta semana. La carta de los enamorados y la conexión en el amor para Capricornio. ¿De qué nos habla esta carta? ¿Cuál es el mensaje para ti, Capricornio? Llamas gemelas, almas gemelas, de ese encuentro definitivo en el amor, de que realmente hay la confianza y la empatía hacia esta relación amorosa en la que tú estás en estos momentos, de que sientes de que hay una compatibilidad entre ustedes dos y un amor verdadero. Así que inicia la carta de los enamorados con esas oportunidades en el amor bastante positivas, pero sobre todo confirmándote la conexión con tu alma gemela. También nos habla de embarazos, fertilidad para Capricornio. Capricornio. Vemos que Capricornio está, bueno, uno de los casos puede ser que muchos de ustedes en el ámbito del amor estén pensando en construir esa familia, en construir ese hogar, en tomar esas decisiones de fertilidad, en tomar esas decisiones de ya literalmente estar con esta persona, centrarse en esta persona, construir una familia y un hogar con esta persona, con tu personita especial o, bueno, con tu pareja. El hecho es que estas cartas, la reina de copa, los enamorados y el paje de pentáculos, nos habla de esos caminos en el amor, de caminos productivos, de caminos abundantes en cuestiones de amor, de reconciliaciones, de literalmente propuestas. Siento de que tú vas a proponerle algo a una persona o estás tomando esa decisión en que le vas a proponer algo a tu personita en especial, de que vas a tomar esa decisión de enfrentar esa relación, de literalmente perdonar, porque también esta carta nos habla de que tú vas a perdonar a alguien especial y esto se debe en el ámbito del amor, tal vez una persona que no te pagó muy bien, pero que pues llega literalmente de una manera más cambiada, de una manera más madura. Asimismo también vemos otra situación para Capricornio, porque nos habla de que precisamente hubo una persona, una relación, hubo un amor fallido por causa de otra persona. Entonces hay que tener cuidado porque siento de que Capricornio sí tiene enemigos a su alrededor y personas que te quisieron separar de tu pareja, personas que sí quisieron literalmente acabar con este amor, pero mira que lo que es para uno es para uno, Capricornio. Y si ese es tu caso, no te preocupes porque esa persona va a regresar nuevamente a tu vida. En el ámbito laboral, bueno, vemos luchas. En el ámbito laboral vemos muchas luchas. Tal vez muchos de ustedes han estado un poquito estancados en ese ámbito laboral o muchos de ustedes realmente tienen problemas en cuestiones laborales. ¿A qué se debe esto también? Hablándolo esotéricamente o hablándolo espiritualmente, se debe a que a tu alrededor hay mucha energía negativa causada por otra persona. Así que debes de tener mucho cuidado. Si tú eres una de estas personas, yo te recomiendo mucho consultarte. Si tú ves que no hay esa evolución, si tú ves que te separaron de esa persona, que dañaron esa relación maravillosa que tú y esa persona tenían, es importante que tú te consultes. Porque sí hay enemigos, vemos enemigos y también la carta del diablo con el caballero de espada nos habla de ataques energéticos. Hablándolo espiritualmente, cosas negativas alrededor tuyo, hay una persona que lo está realizando y sobre todo nos habla del sexo femenino. Y todo esto tiene que ver relacionado al ámbito del amor capricornio. Así que debes de cuidarte porque alguien está intentando separarse, separarte de tu persona especial. Y también hay alguien que se quiere meter en tu relación amorosa. Porque vemos capricornio, tentaciones en el amor, pero estas tentaciones tienen más que ver con tu pareja. Es como que hay alguien que se le quiere meter por los ojos a esta persona. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, vemos la carta de la estrella. La carta de la estrella nos habla de ese equilibrio hacia un futuro cercano. O sea, que por fin vas a encontrar ese equilibrio, la salida a todos los problemas, pero que no debes de confiarte mucho en tu alrededor. Yo siento de que capricornio le ha tocado luchar muchas batallas e incluso estas batallas también han sido espirituales. Pero no te preocupes capricornio, porque el universo ha escuchado. El universo está vibrando a tu favor y empieza a vibrar también a tu favor concediéndote todos esos deseos que tanto tú has anhelado. Deseos para capricornio. Capricornio se viene algo especial, capricornio, para ti. Y esto especial tiene que ver tal vez con algún tipo de petición o tal vez con algún tipo de viaje. Es como si este viaje se hubiera quedado parado, pausado, a causa de otras personas o porque había lentitud en el procedimiento. Así que estas cartas, la carta de la estrella del diablo también me habla de que eso se va a ir acelerando y de que se viene un viaje para ti, un viaje de transformación, un viaje para emprender un nuevo camino, para emprender un nuevo destino, pero sobre todo para encontrar ese éxito que tú tanto anhelas. Purificación también vemos que viene para ustedes, capricornio, en esta semana. En el ámbito de la salud se viene sanación frente a las enfermedades que estaban atravesando, capricornio. Se viene la sanación, así que no te preocupes. No te preocupes. Prestarle mucha atención a tus sueños, capricornio, porque se van a revelar muchísimas cosas o tus guías espirituales se van a conectar por medio de tus sueños. Dice, condicionamientos, las batallas. Mira, son las batallas que tú has tenido. Siento de que hay muchas... Estás rodeado, capricornio, de falsedad. Estás rodeado de muchas, muchos lobos vestidos de oveja. Y es importante de que tú empieces a acomodar tu estilo de vida, que acomodar tus amistades, a ser un poquito más selectivo en tu vida y en tus situaciones. Tienes que ser selectivo, porque hay muchas personas que te están rodeando, sí. Pero estas personas, muchas de estas, que se dicen ser tus amigos, lo que quieren es opacarte o incluso alejarte. Alejarte de todas las personas que están alrededor, sobre todo de las personas que te aman. Porque vemos soledad. Vemos de que estas personas quieren lograr aislarte, alejarte, dejarte solo, completamente sola, solamente por envidia. Ojo con el mal de ojo. También la carta de la soledad, también se puede estar refiriendo a ese viaje que te va a salir y que al principio vas a sentir como ese tipo de soledad, pero es una soledad que te va a ayudar, básicamente, a resurgir o a valorar lo que tú tenías. Así que tener cuidado también con la parte de la pereza mental, la parte de los pensamientos. Esta semana vas a sentirte muy cansado, muy cansada, precisamente por la parte energética, por los trayectos. Además, Capricornio, esta semana, la semana finalizando de agosto, se viene retrógrado. Y esto lo que va a hacer es literalmente reacondicionar tus pensamientos, tus emociones, pero también vas a estar sintiendo muchísimo cansancio. O sea, va a haber mucha pesadez en Capricornio esta semana. La necesidad de unas vacaciones, la necesidad de literalmente un cambio de respiración, de ambiente, porque si lo necesitas realmente, Capricornio, necesitas ese cambio. Ahora vamos a ver qué dicen los ángeles. La reina de aguas, tierna, compresiva, paciente y cariñosa, tus relaciones alcanzan un nuevo estado. Confía en tu intuición, cuida de los otros, pero también cuida de ti mismo. La carta de la luna, bueno, la carta de la luna, el arcángel Aniel. De por sí, la carta de la luna nos habla de esas cosas que se ocultan, ¿no? A tu alrededor. Dice, perspectivas psíquicas importantes, unos acondecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender ese vuelo. Hay que liberarse, hay que dejar esa pereza mental y esas limitaciones, Capricornio, para que tú puedas alcanzar ese sueño que tanto anhelaste o que tanto anhelas, porque hay un deseo que tú tienes. Tú tienes un deseo que está ahí, pero que está ahí, pero como que no hay movimiento o las cosas no se te estaban dando, pues no te preocupes porque la vibración empieza a cambiar a tu favor, Capricornio. Revisa tus planes, se te escapan los pro, pro, los pormenores de este asunto. No es buen momento. Hay que tomar decisiones, Capricornio, sobre todo si nos habla de la parte energética, la parte espiritual, donde necesitas esa purificación de tu energía, donde estás sintiendo que la vibración está muy baja y que están sucediendo cosas bastante negativas a tu alrededor. Y básicamente necesitas ese cambio, porque hay un tesoro, porque hay una bendición en tu vida, porque viene. No solamente este tesoro nos habla o la isla del tesoro nos habla de ese viaje que vas a realizar, sino que también nos habla del encuentro, de encontrarte con ese amor nuevamente, de reencontrarte con esa persona especial, con tu alma gemela o también nos puede estar hablando para los que no la han conocido a su alma gemela, de que van a encontrarse con su alma gemela y tiene mucho que ver tal vez con ese viaje que tú estás por realizar o con esas vacaciones o con esos cambios de aire que vienen para ti. Así que Capricornio, nos vemos en una próxima predicción y si te gustó déjamelo saber, no te olvides de seguirme y dejarme aquí abajo en el comentario desde qué parte me estás viendo. Mil bendiciones.